Y ahora nos comunicamos con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. Le preguntamos sobre la capacidad destructiva del huracán Iota y esto fue lo que nos dijo. Agustín, hace dos semanas en este mismo programa advertiste que las precipitaciones del huracán ETA podrían ser incluso similares a las del MIX. ¿Cómo se compara IOTA por su fuerza destructiva, por los vientos y por las lluvias que ha traído al país con los otros huracanes? Bueno, la diferencia de MIX con lo que es IOTA, la diferencia es que MIX solo fue una banda que nos tocó en aquel momento. Y la situación de IOTA es que se desintegró sobre todo el territorio nacional y el efecto fue más grave porque fue a nivel nacional que nos ha afectado con todos estos daños que estamos teniendo. O sea que superó a MIX y superó a ETA. Y en cuanto a las precipitaciones, ¿cómo se puede comparar la cantidad de lluvia que cayó en 48 horas en comparación con las precipitaciones normales que se dan en el país en un mes de la temporada lluviosa? Bueno, las precipitaciones, para darte un recuento más o menos, en la zona del triángulo minero lo que debió de haberse depositado de 750 a 900 milibares fueron lo que se depositó en menos de 24 horas que es lo que se llega a dar en casi dos meses de esa precipitación. Entonces, toda esta acumulación de aguas de los 250 a 900 milibares son consecuencias propias de fuertes precipitaciones de un huracán bastante fuerte y muy peligroso como también de zonas que estaban anegadas ya de aguas por el paso de ETA anteriormente que nos dio estas afectaciones posteriores. Estás hablando del triángulo minero, pero también hubo lluvias torrenciales en el Pacífico, en la zona de Rivas, bueno, en Managua y en la parte norte del país. Sí, las normas históricas, por ejemplo, en León, Chinatilla, que aún está lloviendo, en estos momentos está lloviendo, la zona de Managua está lloviendo, aunque ya tenemos degradado este huracán allá por las zonas del Salvador, están teniendo precipitaciones y superan las caídas de agua en lo que puede ser la precipitación de, por ejemplo, en Rivas, de 288 milibares que lo que le puede caer en un mes, cayeron en menos de 24 horas y eso ocasionó también bastantes inundaciones en la zona, como también en las zonas de Nueva Segovia, Madrid, Bocay, todas estas zonas que fueron totalmente con superación de precipitaciones en temporadas cortas, en periodos cortos, y no en el periodo largo como normalmente ocurre en un invierno. Además de la tragedia humana que está enlutando a decenas, centenares de familias, el deslave en el macizo de Peñablanca, muertos en el norte y también en Carazo y en otras partes del país, está a la vista la destrucción generalizada de la infraestructura. Pero hay otra dimensión de los daños de este huracán, de las secuelas, que todavía no se perciben y es el impacto en la agricultura, en las cosechas. ¿Cómo puedes evaluar eso? Mira, lo de las cosechas, pues te quiero indicar, comenzaremos con uno de los cultivos más populares, que es el frijol. Estamos teniendo muchas pérdidas de los granos básicos, frijol, arroz, maíz, sorgo, que son parte del habitual de nuestra producción. Y si son los cultivos perenes, tenemos el caso de la caña de azúcar, que no ha comenzado su zafra y que ya debió de haber iniciado hace una semana. Y si en el caso del maní, está ya maduro y hay muchas pérdidas que están teniendo muchos productores debido a que no han podido hacer cosecha por las causas de la lluvia, porque sencillamente estas precipitaciones han venido a impedir estas labores de cosecha. Hemos tenido una pérdida bastante considerable en relación a varios rubros de la agricultura. Y en la ganadería han habido algunas pérdidas también que han sido arrastrados muchos ganados en la parte del norte, donde nos han reportado que ríos crecidas se llevaron muchos ganados y que han habido muchas pérdidas, por lo menos para los pequeños y medianos productores. Hay un dicho popular que se repite mucho estos días, porque pareciera que nunca se ha aplicado con más propiedad para nuestro país, que ahora dice que está lloviendo sobre mojado, desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista de la agricultura, de la sostenibilidad del país. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la saturación de nuestros suelos tienen una capacidad de captación de agua. Y esta captación de agua lo que hace es que en el momento que se llega a tener su capacidad propia de contenerla, entonces todas las posibles lluvias posteriores que estén cayendo sobre estos suelos comienzan a escurrirse. Y es lo que le llamamos la escorrentilla o los posibles deslaves que se puedan presentar. Aunque estemos terminando ya a Iota, que se esté desplazando más esta lluvia, los suelos están totalmente saturados y aunque pasen varios días o varias días que pasen sin llover, estos suelos están totalmente saturados de agua, que pueden tener desprendimiento como fue lamentablemente lo que ha sucedido allá en Peñablanca, que se vino esta gran parte y que también puede ser en otros lugares que puedan ocurrir sin necesidad, que tengamos lluvia y hay que tener bastante observación sobre estas zonas de riesgos. Las autoridades de Mataralpa dicen que esas comunidades habían sido advertidas años anteriores que estaban en una situación de riesgo, que debían reubicarse y que no atendieron esos llamados. Y por otro lado, hay otras situaciones que están en similares situaciones de riesgo en otras partes del país. ¿Qué ubica el centro Humboldt? ¿Dónde están los principales puntos críticos? ¿Y qué hace o qué debe hacer la autoridad cuando ante ese tipo de advertencias la gente se aferra a su terruño, a su territorio? Bueno, ante las evaluaciones hay mapas de riesgo que se mantienen de altas posibilidades, inclusive de inundaciones como de posibles puntos de deslaves, como son por ejemplo en la zona occidente del Casita, que ya tuvimos una experiencia, en las zonas de Managua, en las sierras, como también en la zona norte, en las zonas de Ginoteca, Matagalpa, en las zonas también de Peña Blanca, que son puntos críticos que puedan tener deslizamientos, más que se agrega también el fuerte despale que ha habido y que han hecho una modificación al paisaje natural y que más bien pues está causándonos estos desastres que son ocasionados por el hombre por la alta explotación de la madera y esto viene a causarnos, entonces estos fuertes impactos que lamentablemente tenemos que estar teniendo bajas humanas debido pues a estas situaciones tan críticas que se presentan actualmente. Estamos ya a la mitad del mes de noviembre y sin embargo no ha terminado la temporada de ciclones y de huracanes. Se mantienen los riesgos para el país, ¿puede venir otra cosa peor o similar a estos dos fenómenos que hemos tenido en las últimas dos semanas? Bueno, mira, tenemos un frente frío número 13 localizado en el Golfo de Honduras, esto viene contribuyendo a disminuir las temperaturas del mar Caribe, pero tenemos tres ondas tropicales que están circulando, dos sobre la parte del Caribe y otras que vienen circulando hacia las antillas menores y tenemos un sistema de baja presión que está indicando el Centro Nacional de Huracanes con una probabilidad de desarrollo de un 10%, pero este día jueves a viernes está ingresando una onda tropical sobre el territorio nacional que es la número 46 que estará ingresando, generándonos aún todavía posibles lluvias para este fin de semana que podríamos tener y esto nos viene a causar mucho más riesgo en relación a posibilidades de precipitaciones, posibles de continuar los de laves y posibles inundaciones de ríos que aún no han bajado sus caudales y que aunque en este momento estemos teniendo menos lluvias están siendo acumuladas en relación a posibles catástrofes que podremos tener durante los próximos días si continúan estas precipitaciones a las cuales debemos de esperarlas porque aún no ha terminado la temporada de huracanes y el periodo lluvioso del año 2020. ¿Cuáles son los factores claves que determinan que esos fenómenos se conviertan en un huracán con la rapidez y la capacidad destructiva que tuvo el huracán Iota? Bueno, como Eta y Iota, viste que las características fueron casi similares solamente con una mayor incidencia de categoría 4 o categoría número 5. La mayor forma en relación de estos desarrollos ciclónicos son principalmente las temperaturas que tenemos en el Mar Caribe que estuvieron superiores a los 29 grados centígrados que son la energía potencial que tiene para las formaciones de estos huracanes y las formaciones también de corrientes heladas y corrientes calientes que están en la atmósfera ascendiendo y descendiendo generando estos grandes monstruos como son estos huracanes principalmente el huracán Iota que es un huracán que tuvo un ojo bastante definido y al decir que tuvo un ojo bastante definido estamos hablando que tuvo paredes frontales en todos sus círculos y posteriores bien desarrolladas y con cantidades de agua que son las que estamos teniendo estas grandes experiencias de grandes lluvias que se nos han presentado y que con estas cifras tan lamentables que estamos teniendo de destrucción tanto de infraestructuras, carreteras como también de pérdidas de vidas humanas que aún no nos hemos recuperado de Eta y Iota nos vino a rematar con esta situación actualmente. Esos fenómenos están relacionados con el cambio climático estamos hablando de una situación estructural que están ahí para quedarse o tienen acaso, digamos, nuestra geografía alguna capacidad de mitigación frente a este tipo de situaciones o solamente se trata de adaptarse al desastre? Bueno, principalmente tenemos que adaptarnos porque hemos modificado bastante el paisaje natural lo hemos hecho, ya lo viste en Managua hemos modificado las sierras descendiendo totalmente con calles donde están pavimentadas que vienen de las partes de las urbanizaciones que no tienen control de poder proteger lo que son las sierras como lo vemos también en montañas que han deparado totalmente y sí te puedo decir una cosa que esta situación es que son casas del fenómeno del cambio climático son fenómenos extremos porque así podemos tener fenómenos del niño extremo que son altas sequías como también fenómenos de la niña extrema que son estas condiciones actuales que aún están prevaleciendo durante este mes de noviembre y principalmente tal vez hasta el mes de diciembre si es un caso llegara a prolongarse esta situación sobre este fenómeno natural. Agustín, pero el deslave en la meseta de Peñablanca no se da en una zona despalada sino en una zona boscosa en unas proteínas de estos inmensos árboles también significan una situación de riesgo cuando se producen estas precipitaciones digamos extremas como las que se dieron en estos dos días. Sí, es que los acumulados fenómenos superiores por lo menos de 350 milímetros que es lo que debió de haber caído por lo menos en 20 días y está acumulado con una parte de una fisura que tengan en las áreas recuerda que en Peñablanca hubo hace tiempo otro deslave breve pero hubo bastante ya una causa que quedó con una lesión y esta lesión al momento de ahorita tener esta otra precipitación favoreció más su caída tenía ya una fisura totalmente ya en la zona y al momento de estarse presentando estas posibles lluvias se dio el desprendimiento de esta roca generando estas condiciones que las cuales pues son parte de las fuertes precipitaciones que se están dando o sea hay que hacer una evaluación tanto geográfica como estructural de muchas áreas que debe ser parte de un estudio que debe estarse realizando para evitar en un futuro que si están poblados más abajo y tengan que buscar cómo reubicarse aunque sea obligatoriamente de esa zona para no poner en riesgo vidas humanas. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa